Ese ship tira mucho humo Corre por la tierra como un roedor Trepando las piedras como un caracol Ese ship tira mucho humo Ese ship tira mucho humo Sus ruedas envueltas, vueltas sin parar Haciendo dibujos en el arena Ese ship tira mucho humo Ese ship tira mucho humo Un viejo catarro tose el motor Y de un estornudo vuela el capot Ese ship tira mucho humo 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 Gracias por ver el video.